Debo ser enfático, de parte de nuestra Administración no se ha firmado ninguna situación respecto a la implementación de los dispositivos tecnológicos o bien llamados radares en nuestra jurisdicción, en la vía principal que está dentro de nuestra jurisdicción. Más sin embargo, en la Administración anterior no es que se firmó la implementación de los radares, sino que se firmó en fecha 7 de diciembre del año 2021 un convenio de coordinación y cooperación interinstitucional entre la Comisión de Tránsito del Ecuador, CT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón-Girón. ¿O es este convenio el que le permitiría a la Municipalidad poder firmar algún otro convenio o algún contrato público con alguna empresa pública o privada que implemente estos sistemas tecnológicos? Es decir, la Municipalidad, por no tener la competencia directa en esta implementación, firmó el convenio con la CT, quienes sí tienen ese convenio directo. Bueno, estimados ciudadanos, hubo un oficio que fue enviado desde la Comisión de Tránsito del Ecuador en el que nos pedía información respecto al cumplimiento de lo estipulado dentro de este convenio. En realidad, no hemos dado contestación a ese oficio. Lo que yo necesito es tener acercamiento a la ciudadanía primero para poder aclarar uno de esta Administración. Aún no ha salido ninguna documentación referente a los radares, a la implementación de los sistemas de radares. Y yo tendría que tener un acercamiento con la sociedad gironense, con la sociedad en general, no con actores políticos, sino con la sociedad en general, a ver cuál es la percepción respecto de este tema. Siempre estaremos apoyando a la decisión de las mayorías y, sobre todo, sin afectar al bolsillo de nuestro Cantón-Girón, de nuestros conciudadanos. Hay que considerar también que hay que estar muy vigilantes de esta situación, porque al implementar la CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador, de manera directa, estos sistemas tecnológicos radares, los rubros que se recaudarían por parte de, en el caso de algún incumplimiento a la normativa, a los límites de velocidad, los rubros económicos prácticamente estarían siendo beneficiados única y exclusivamente de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hay que estar muy vigilantes, muy expectantes de esta situación, sea para permitirlos o no permitirlos. De parte de nuestra Administración, tanto de Alcaldía como del Consejo Cantonal en Pleno, estaremos siempre apoyando a las decisiones que tome la ciudadanía gironense. Uno, el tema, el plazo por el cual se firma este tipo de convenio está para 10 años firmados, es decir, terminaría en el 2031, en diciembre del 2031, este convenio. Los porcentajes que han sido considerados dentro de este convenio es que el 50% queda para administración del gobierno autónomo descentralizado y el 50% deberá ser transferido en el caso de que simplemente en estos sistemas de radares, estos sistemas tecnológicos, deberán ser transferidos a arcas de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!